Oscar. Bueno, arrancamos con el Pío González, es el aniversario hoy de su nacimiento, como era un efeméride, en un punto lo tomamos por eso, pero básicamente, y antes de lo ocurrido hoy, las noticias que se han dado a conocer como un paradigma de la honestidad en la administración de la cosa pública. ¿Por qué? Porque fue vicepresidente de la República del Pidio y Rosarino, nacido en 1875, y se retiró sin nada, absolutamente sin nada. Eso ya nos motiva a indagar sobre su vida. Nuestra moto va a estar por Córdoba, por Santa Fe también un poco, allí en la Universidad de Córdoba es donde él se forma, o inicia su formación como abogado, aunque quede inconclusa la carrera y la termina luego en Buenos Aires, en La Plata. En la Universidad Nacional de Córdoba. Claro, en la Universidad Nacional de Córdoba, la histórica, allí comienza, no termina, pero termina en La Plata, en Buenos Aires unos años después. Su papá, un poco premonitoriamente, porque él terminaría siendo también ministro de guerra en algún momento de su carrera, era un coronel del ejército. Domingo González, y vamos a hablar un poquito de él porque es interesante. Llegó, te digo, al cargo de coronel, era el padre de este, vicepresidente de la República de Torcuato de Alvear. Domingo González se casó con una pariente, tiene el mismo apellido, Serafina González. A los 42 años lo tienen a Elpidio. ¿Le ponen el nombre Elpidio? Elpidio significa esperanza, fíjate. Es interesante, yo creo, desde la lectura que le estamos dando, la esperanza de la honestidad. Bueno, este hombre era cordobés, llegó a ocupar distintos cargos, datos interesantes, fue partidario de Peñalosa, del Chacho, pelea junto a él, hasta poco antes de la muerte del caudillo, que muere lanceado, baleado y degollado, estos eran los premios que daba la patria a unos y a otros, a unos y a otros, de un lado, fuera federal, comunitario. De siempre en la historia argentina. Claro, sí, sí, no te pagan tanto dinero. No había término medio, no, no, no. Sino con estas cositas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, él lo persiguen después de esto, pero se queda en Rosario, y poco más, un poco tiempo más adelante, ya lo tienen Elpidio, 12 años después de esta situación. Cuando tenía 15, su padre, Domingo, ya se afilia al partido radical de Alem, se hace radical, fue un activo militante del radicalismo que no llega a ver a su hijo como vicepresidente de este partido, pero bueno, Elpidio entonces era hijo de un guerrero federal y radical de pura sangre, radical. Nació era eso, él ya de chiquito comienza en el partido radical, estuvo próximo tanto a Yrigoyen como a Alvear. En 1905 está ya participando de un golpe de Estado contra el presidente Quintana, que encabeza a Yrigoyen por un caso de corrupción que le atribuían, estaba a cargo de un pelotón, toma Mendoza, Córdoba, Santa Fe, pero la revolución fracasa y Elpidio va preso por primera vez. Adentro, adentro. Por primera vez. Te sintetizo por esta radio, cortito, pero para que no seamos una idea. Fíjate los cargos que ocupó este hombre que se fue a la tumba sin nada. 1916 a 1918, ministro de guerra, equivalente al ministro de defensa del día de hoy. De 1918 a 1921, siempre el gobierno de Yrigoyen, jefe de policía. Ahí hay un problema grande que vamos a mencionar de él. Pero te hablo de gestión. 1922 al 28, vicepresidente de Marcelo Torcoto de Alvear. Vicepresidente. Y del 28 al 30, con el golpe de Uriburu, él cae con Yrigoyen como ministro del interior. Y va dos años preso, dos años preso Martín García. ¿Cuándo está? Después del golpe de Uriburu. Después del golpe de Uriburu. Esta es la carrerita que hizo este hombre. Preso dos años entonces, después del golpe de Uriburu. Uriburu, ¿cómo lo encuentra la historia él entre el 30 y el 51 en que fallece? ¿Qué hace un vicepresidente de la república retirado de su actividad? Hoy sería jubilado y viviendo, no digo de prebendas de ningún modo. De alguna offshore o algo así. Vayan a saber, ¿no? Esas cosas que uno no termina de entender. Con los sueldos tan magros que tiene un vicepresidente de la Argentina. Él vendía, y muchos seguramente lo están escuchando y conocen la historia. Terminó vendiendo alinilas colibrí, que eran para tener telas. ¿No chicones? No, chicones no. Ah, mirá vos. No, no trabajaba ahí. No, no, no. Y Vallenitas, en la Plaza de Mayo. Vallenitas. Pero sin quejarse aparte. Él no mendigaba, no se quejaba de esto. Es más, en el 38 le dan, el gobierno de Marcelino Ortiz, le da una pensión vitalicia. Le otorgan, porque un amigo lo ve haciendo esto. Le abra el presidente y dice, no puede ser. Usted fue vicepresidente. ¿Qué hace? La rechaza. Pero no la rechaza en una carta y se cae con el pata. La rechaza. Bien. Pasa tiempo y le envía, Juanme, justo un sobre con plata, lo rechaza. Entonces llega a haber un proyecto para que finalmente los vicepresidentes reciban una pensión vitalicia. Esto se sanciona. Era un poco pensando en él para empezar. Este caso fue el que detonó y la rechaza. Porque dice que él no está trabajando. Y que él entonces no merece ningún tipo de remuneración por lo que no está haciendo. Muere en la pobreza. Su casa, cuando sale de la vicepresidencia, mejor dicho, cuando estaba como ministro del interior de Yrigoyen y sufre el golpe, tenía deudas, no dinero en un offshore. La casa se la rematan, pierde su casa, termina viviendo en una habitación. Yo conocí a una persona que tenía los últimos bienes de él, que eran dos pares de zapatos, un traje, un maletín con el que vendía las anilinas. Y a uno se le llena los ojos de lágrimas porque decís, a ver, qué honestidad, por lo menos el económico. Tiene otras cosas, este hombre que falleció en 1951. No lo citó Bonadio, no lo citó Bonadio. No lo citó Bonadio, no lo citó Bonadio. No tuvo oportunidad ni lo hubiera tenido. No lo conoció De Vido tampoco, ¿no? No, no, no. Este hombre, la verdad, aparentemente con los proveedores no tenía nada que ver. Bueno, lo que se le critica seguramente. ¿Y él fallece en él, 51? 51. Bueno, lo cargaban los peronistas, ¿viste? ¿Cómo era que lo llamaban? Ah, un hombre feo, que era... En fin, como que estaba el divino botón, ¿no? Bueno, pero vivió todos los seis años del primer gobierno de Perón, básicamente. Sí, sí, sí. Y, bueno, él participa de la campaña de... Que es el gobierno más fuerte de Perón. Sí, sí, sí. El gobierno más fuerte, creo. Y Alpedio González, le decían. Alpedio, Alpedio. Como que estaba retirado, bueno. La Argentina es así. Sí, sí, bueno, pero digo, en la semana trágica, en 1919, era el jefe de policía. Así que, vos recordás, como eran los trabajadores mentalúrgicos de Bacena, que era un taller mentalúrgico, entran en el Huelva por la jornada de ocho horas y por los problemas de salud que había, que son reclamos que estaban relacionados con los anarquistas y qué sé yo. Y hay un grupo que acciona contra los trabajadores abriendo fuego y se lo acusa a él de haber sido el causante, que era un católico militante que pide ser enterrado con el hábito de San Francisco. Y bueno, caen sobre él todas las críticas de la izquierda y de los anarquistas. Pero nosotros lo recordamos por esto otro, nada más. Porque fue vicepresidente de la República y aunque debería ser lo normal en una República, tenemos que recordarlo a él solo porque fue honesto. Es la acepción, es la acepción.